La Organización Mundial de la Salud declaró que una nueva mutación del coronavirus es una variante de preocupación a variante, que recibió el nombre de Omicron. Fue reportada a la OMS por primera vez desde Sudáfrica el 24 de noviembre, anteriormente conocida como B1. La OMS se reúne de urgencia, la Unión Europea empieza a blindar sus fronteras. Las bolsas caen en todo el mundo. ¿Qué está pasando? ¿Está justificada tanta alarma por la nueva variante detectada en Sudáfrica? La dirección de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido, Jenny Harris, ha anunciado que esta variante es la más significativa hasta ahora. González Candelas está de acuerdo, pero lo matiza. Es la más significativa que hemos visto. Por su gran número de mutaciones, pero eso es una medida cuantitativa, que no necesariamente se corresponde con sus efectos en la transmisión, letalidad, virulencia. Eso no lo sabemos todavía. Es demasiado pronto, advierte. Aún así, considera que, debe estar someida a una vigilancia más estrecha que otras variantes, varios países. Entre ellos Estados Unidos y los de la Unión Europea y en República Dominicana anunciaron restricciones a los viajes desde el sur de África. Las autoridades sanitarias de la República Checa están investigando un caso sospechoso de la variante Ómicron del coronavirus, un viajero que llegó recientemente de Namibia. Dijo el Instituto Nacional Checo de Salud Pública en un comunicado por correo electrónico a CNN este sábado. El gobierno checo también ha impuesto una prohibición de viajar a los viajeros extranjeros de ocho países africanos. A partir de la medianoche hora local del 27 de noviembre, los viajeros extranjeros de Sudáfrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabue, Botsuana, Zambia y Mozambique no podrán ingresar a la República Checa. Es responsable del aumento de contagios en Sudáfrica. 4. Esta variante tiene un inusual gran número de mutaciones, muchas de las cuales son nuevas. Esto último se asocia a la modificación de la proteína Spike del virus, la misma usada como blanco terapéutico por la mayoría de las vacunas. Estas variaciones han llamado la preocupación del mundo científico dado el potencial riesgo de mayor transmisibilidad, evasión del sistema inmune y resistencia a las vacunas. Una variante de preocupación es la categoría más alta dentro del listado de variantes de COVID creado por la Organización Mundial de la Salud. La decisión agrega peso a la creciente preocupación científica sobre la peligrosidad de esta nueva variante, pero no cambia ninguno de los hechos. La variante tiene una asombrosa colección de mutaciones que se cree que use su capacidad para propagarse y eludir parte, pero no toda, de la protección de las vacunas. Sin embargo, todavía no tenemos los datos claros sobre su impacto en la vida real. No sabemos con certeza si se propaga más rápido, si hace que las vacunas o los medicamentos sean menos efectivos o si conduce a una enfermedad más grave. La OMS advirtió sobre las restricciones de viaje apresuradas y dijo que deben buscar un enfoque científico y basado en el riesgo. Sin embargo, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, los países de la UE, Suiza, Israel, Japón, Kenia y Singapur suspendieron temporalmente la llegada de viajeros extranjeros desde algunos países del sur de África. El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que tomará medidas racionales frente a la aparición de la nueva variante y volvió a manifestarse en contra de las medidas de aislamiento social.